En cada nalga ella lleva seis libras Son doce imagina brincándote encima Tú tienes que ver esto desde acá arriba La llamo pa' que haga el twerk en la tarima La tipa va al gimnasio y domina en los squats Su deporte es volleyball, mire eso allá atrás Tiene a cualquiera loco por chocarle eso allá atrás Tiene a cualquiera hambriento por comerle eso allá atrás Tiene un booty de volleyball Tiene un booty de volleyball Tiene un booty de volleyball Sacúdelo, muévelo, muévelo, dale, estrujalo sobre mí Muévelo, 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 dale, así son, sácalo Súbelo, después bájalo Déjame sentir aquí tu booty de volleyball Damn, eso está pesado Me gusta cuando me dejas de lao a lao Con tu caminao Tienes tremendo tumbao' Me tienes esquiao, me tienes viciao' Siempre que pasan mantienes el bloqueo paralisao' Todos se quedan babeao' Dicen, wow, por allí va la campeona Si esto fuese un sistema y tú te llevas la corona Mi mente no razona, mirando tu zona Eres la mandalgona de toda tu amiga Sí, sí, mira tu amiga Porque te tipo otra cosa Posa eso allá atrás Está como poder de la semana No te duermas Fumo, fumete, se come tu pantalón Tiene un booty de volleyball Sacúdelo Muévelo, muévelo, dale, estrujalo Sobre mí Muévelo, 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 dale, así No digas que no Muévelo, muévelo, déjame sentir aquí Tu booty de volleyball Para, para, para normal La nena se enra normal Mira como eso rebota Nos igualan esas dos nalgotas Ellas sin pensarlo cheirarás No me, no me aburres Para esas dos nalgas Brincando en mi palga Ponte me palga Ese nalgaje hace que sobresalgas Se me trepa encima y hace movimiento astuto Me coge la mano, la pone en su narga y me deja bruto Yo, yo no se ese, déjame, pero ella ya, ya rebota cuando ella anda, déjame una sensación en ese ma, en otra team Invención. ¿Qué será? No. ¿Qué es sin mí? ¿Qué es sin ti? Yo así, desesperado, queriendo que esas nargotas reboten encima de mí. Y esto es Preludio. Yeah, yeah. Tu blanco perla. A Breeze Wonders. J Black Music. And you with family. Tranquilo. Sacúdelo. Muévelo, muévelo. Dale, estrujalo. Sobre mí. Muévelo, muévelo, muévelo. Dale a season. Sácalo. Súbelo. Después bájalo. Déjame sentir aquí. Tu booty de volleyball. Ah. Hey, cómo hacer. Si, ¡es una semana. Si, se se, ¡es una semana. Veamos, estoy free. Oh!